Ya, ya es noticia. Abogados que reconocen ser abogados de Alejandro Bullón de un bufete llamado Publicidad Online me demandarán en tribunales de justicia. A esa persona, sus seguidores, lo creen como un verdadero Dios. Creen a sus palabras. Están convencidos de que realmente es un barrón de Dios. El único problema es que vive de la estafa del diezmo. Es un ladrón. Otra vez vuelvo a recibir amenazas. Pero mis amigos, esas amenazas aparentemente son bien merecidas porque nadie, absolutamente nadie había atacado la iglesia bendita el séptimo día como la ataco. Maldita organización financiera y necrupulosa.